A lo largo de la clase. Tratamos de no esperar hasta el final para que no quede ninguna duda en el aire, ¿bien? Entonces, por favor, me confirman si se puede visualizar la pantalla. ¿Se puede ver? ¿Se puede visualizar la pantalla, por favor? ¿Me confirman? ¿Se puede visualizar la pantalla? ¿Se puede visualizar la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctora, sí se puede. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces iniciamos lo que es el tercer tema de la clase, del curso, que sería el área de bioquímica. Bien, vamos a primero definir qué es la bioquímica clínica. La bioquímica clínica es la rama de la medicina cuya finalidad, pues, es la aplicación de la ciencia química como tal para contribuir a la resolución de los problemas de salud, ¿no? La función, básicamente, es realizar los análisis que van a ser tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? En los fluidos corporales, principalmente lo que es la sangre y los derivados que vimos en la sesión anterior, ¿no? El objetivo del área, básicamente, es que podamos ser capaces de realizar el análisis de los productos biológicos, incluyendo una adecuada manipulación, ¿no? Desde que se toma la muestra o se recepciona la muestra, en algunos casos, hasta que se entregan los resultados, ¿no? Y que se realicen los procedimientos correctos, tanto en forma manual como los que nos brinda ya la computadora, ¿no? De manera automatizada, ¿no? Un equipo ya mecanizado. Existen para esto ciertos equipos y materiales, como por ejemplo, para poder desarrollar exámenes de bioquímica, de química sanguínea, vamos a hacer uso de equipos tales como la centrífuga, ¿no? Que de acuerdo, hay muchas marcas, ¿no? Básicamente, esta centrífuga, generalmente, se coloca el tubo de la muestra como tal, se ordenan paralelamente, pues, y nos brinda ya una sangre centrifugada, ¿no? Para poder aplicar directamente los reactivos. Igualmente, lo que es el analizador de química clínica semi-automatizado, ¿no? Que nos va a dar los resultados, pues, de los parámetros que solicitemos de algunos, según los reactivos que tengamos y las pruebas de laboratorio de las que dispongamos en nuestro laboratorio. Se va a hacer uso también de las pipetas y micro pipetas. Va a ser importante también poder contar con este material para poder llegar a los resultados deseados, ¿no? Y vemos los reactivos, ¿no? Los reactivos también es importante para poder tener un resultado. Y como habíamos comentado en las primeras sesiones, lo que son los tubos, ¿no? Generalmente, para este tipo de muestras, para este tipo de exámenes de laboratorio, se utilizan tanto los tubos de tapa amarilla como los tubos de tapa roja. De acuerdo a algunos exámenes que se soliciten, también se puede utilizar el tubo de tapa azul, que comentamos en la primera sesión, que puede tener un tipo de anticoagulante, ¿no? Estos dos tipos de tubos que estamos viendo en la pantalla, el de tapa roja, no contienen anticoagulante, ¿no? El amarillo no tiene anticoagulante, pero sí tiene un gel separador, a diferencia del tubo rojo que no contiene ningún aditivo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este gel separador, no? ¿Para qué nos sirve, no? ¿Cuál es la diferencia de utilizar un tubo de tapa amarilla y un tubo de tapa roja, no? Lo que nos da este beneficio, el separador, es de que porque nosotros al momento de tomar la muestra y colocarla, una vez que sale la sangre del cuerpo y la colocamos en estos tubos y de repente las podemos colocar en las gradillas, a veces algún movimiento, con la premura de repente o no tenemos cuidado, esta sangre se puede volver a, una vez que la hemos centrifugado, ¿no? Esta sangre se puede volver a combinar en el tubo rojo, ¿no? Porque no hay nada que separe el plasma del coágulo, ¿no? Lo que es la sangre como tal. A diferencia, pues, en el tubo amarillo que el gel separador, una vez que se centrifuga, pues, este gel separador se ubica exactamente como vemos aquí en la imagen, entre el plasma y la sangre, ¿no? Lo que impide que esto se vuelva a mezclar, ¿no? Entonces, ese sería el beneficio que tenemos en utilizar, pues, lo que es el tubo amarillo, ¿no? El tubo de tapa amarilla. Se utiliza, la utilidad de ambos tubos, pues, es la misma, ¿no? Básicamente, en general, para toda la química sanguínea, se utiliza también para serología y lo que vamos a ver algunos tipos de perfiles, ¿no? Aquí en la imagen, pues, nos indica un perfil ginecológico, un perfil tiroideo. No vamos a ver los perfiles más comunes, más aceptados en esta clase de hoy, como, por ejemplo, un perfil hipídico de lípidos, ¿no? Pruebas de funcionalidad hepática o un perfil hepático también, ¿no? Y marcadores tumorales que, básicamente, para eso es lo que se utiliza este tipo de tubos. El procedimiento, ya lo hemos comentado en las primeras sesiones, lo que es una técnica correcta de un retiro de una venopunción, ¿no? Un retiro de sangre, se deposita, pues, en la muestra, ya una vez que sale del cuerpo, ya se considera como muestra, ¿no? Se deposita en el tubo, se centrifuga y automáticamente tenemos el tubo listo para poder identificar según los reactivos y las pruebas que necesitemos, ¿no? Existen diferentes tipos de muestras de sangre, ¿no? Según lo que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, se puede, esta sangre, esta muestra se puede dividir en lo que es plasma y los cuerpos, la parte sólida, ¿no? Lo que serían las plaquetas y los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. O también se puede dividir en lo que es el suero y, pues, la parte del coágulo, que sería la parte sólida también de la sangre, o una sangre total. Ahorita vamos a ver, vamos a ver cuál es la diferencia, de repente, de la sangre total, la diferencia entre el suero y el plasma, ¿no? Muchos lo confunden. Muchos dicen el suero y el plasma es lo mismo, es la parte líquida. Si bien es cierto, es la parte líquida de la sangre, ¿no? Pero no es lo mismo. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia, ¿no? ¿A qué llevamos una sangre total? La sangre total es, la sangre es como tal, la sangre que fluye libremente a través de nuestro cuerpo humano. Cuando esta sangre está fuera del cuerpo y se le hereda, de repente, un anticoagulante, ¿no? Pero todavía no está separada en la porción líquida y en la porción sólida, todavía se le llama sangre total. ¿Bien? Entonces, tenemos una sangre, una muestra que ha sido extraída, tiene un anticoagulante, pero todavía no está separada en porciones, como vemos en las primeras, ¿no? Que es la parte líquida y parte sólida. Entonces, todavía se le llama sangre total. A eso es lo que denominamos este tipo de muestra, ¿no? ¿A qué llamamos el suero? ¿Qué es el suero, no? Si la sangre, la muestra, se introduce en un tubo sin anticoagulante, ¿no? Puede ser, pues, un tubo de tapa amarilla o de tapa roja, por ejemplo, ¿no? La sangre se va a coagular naturalmente porque es un proceso, es un proceso natural, ¿no? Y se va a separar en líquido y en la parte sólida que serían las células, ¿no? A este líquido se le va a llamar suero, ¿no? ¿Por qué? Porque no contiene fibrinógeno que es una sustancia que coagula, pues, la sangre naturalmente, ¿no? Entonces, no se puede realizar, por ejemplo, pruebas de coagulación, ¿no? Entonces, es un tipo de suero que nos va a ayudar con algunos perfiles, pero, por ejemplo, para realizar pruebas de coagulación, por ejemplo, para descartar algunas enfermedades como hemofilia, por ejemplo, ¿no? No se va a poder realizar con suero, ¿no? Sino se va a necesitar lo que llamamos el plasma. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia, entonces? El plasma, la muestra con coagulante, se le conoce como sangre total, ¿no? La sangre total, aún, como hemos visto, se puede separar en líquido y en la parte sólida, que serían las células, ¿no? Cuando se utiliza un anticoagulante, se va a conservar este fibrinógeno en la parte líquida, ¿no? Entonces, este fibrinógeno solo se va a encontrar en el plasma, más no en el suero, ¿no? Por lo que se podría utilizar para pruebas de coagulación. Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia, básicamente, entre el suero y el plasma? Ambos son la parte líquida, ¿no? La parte líquida de la sangre total, podríamos decirlo, o de una muestra, ¿no? Pero la principal diferencia va a ser en el factor de coagulación, ¿no? En los factores de coagulación. Básicamente, una sustancia que se llama el fibrinógeno, que es la parte esencial en la coagulación de la sangre, ¿no? El plasma contiene este fibrinógeno, ¿no? Cuando se separa el suero y el plasma de la sangre, aún este fibrinógeno se va a conservar en la parte líquida, ¿no? Entonces, básicamente, el plasma tiene fibrinógeno y el suero no tiene fibrinógeno, por lo tanto, no se pueden realizar pruebas de coagulación. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, tenemos los exámenes. ¿Qué exámenes se realizan en lo que es, pues, básicamente la química clínica, ¿no? La química, o nos solicitamos, o nos solicitan un examen de química sanguínea básica, nos estamos refiriendo básicamente a seis tipos de exámenes, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la solicitud del médico que esté tratando, ¿no?, al paciente, se pueden examinar en esos exámenes hasta treinta y dos tipos de... Se pueden realizar hasta treinta y dos tipos de exámenes, ¿no? Que los vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, los seis exámenes básicos que se incluyen en una química sanguínea completa son la glucosa, la urea, la creatinina, el ácido úrico, los triglicéridos y el colesterol. Entonces, cuando llega a un paciente con una orden de realizar una química sanguínea completa, nos estamos refiriendo básicamente a estos seis tipos de exámenes, ¿correcto? Bueno, entonces, aquí vamos a ver básicamente para qué es cada examen y los valores, el rango de valores normales o de valores óptimos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la glucosa, pues, nos ayuda a diagnosticar si es que un paciente tiene diabetes ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿no? O también se puede utilizar como control de los pacientes que ya son diabéticos, ¿no? Entonces, tratamos de que los resultados de la glucosa siempre estén entre 70 y 110, ¿no? Miligramos por decilitro, eso sería el valor óptimo o el rango, entre comillas, normal, ¿no? De un paciente, ¿no? El ácido úrico es un tipo de proteína, ¿no? Que se acumula y da una enfermedad a la que se denomina gota, ¿no? Esta enfermedad, pues, acumula esta proteína en forma de cristales, se acumula, pues, en las articulaciones generalmente, lo que resulta a veces con deformidades en las articulaciones, generalmente en las manos, en los pies, ¿no? También aumentan estos niveles en algunos casos, pues, de insuficiencia renal o cálculos renales, ¿no? Entonces, es un examen que tenemos que encontrar los valores óptimos o los valores referenciales normales. En mujeres debe oscilar entre 2.5 a 6 miligramos por decilitro y en varones puede encontrarse entre 4.5 a 8 miligramos por decilitro, ¿correcto? Entonces, eso sería básicamente lo que es el ácido úrico. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es la grasa que se acumula generalmente en nuestras arterias, ¿no? A veces puede formar ateromas a lo que llamamos una acumulación de grasa que puede obstruir las arterias, ¿no? Y generar algunos problemas cardiovasculares, ¿no? Generalmente los infartos están muy asociados a lo que es, pues, placas ateromatosas o colesterol o triglicéridos altos, ¿no? Los valores óptimos de colesterol en una persona, pues, sana, que no parece de este tipo de patologías, debe estar menos de 200 miligramos por decilitro. Eso es el valor óptimo, ¿no? La urea, la urea es una sustancia que se le considera como un residuo, ¿no? Que sale de la descomposición natural de las proteínas, ¿no? Y que a veces se acumula cuando hay algún daño renal en los riñones, ¿no? Este, se acumula, ¿no? Normalmente el riñón filtra, filtra este, la urea de la sangre, ¿no? Pero cuando hay un daño renal, esta urea, pues, se puede acumular en la sangre, ¿no? Y generar algún tipo de daño, ¿no? Entonces, los valores óptimos o los valores normales deben estar menos de 40 miligramos por decilitro. Es lo óptimo y lo normal, ¿no? Los triglicéridos, igualmente, como el colesterol, son un tipo de grasa, ¿no? Que igualmente se acumula, se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos de las arterias, ¿no? Y genera igualmente problemas cardiovasculares. Entonces, el valor óptimo de los triglicéridos debe ser menor a 100, menor a 100 miligramos por decilitro, ¿bien? Ese es el valor normal. Y la creatinina, igual que la urea, es un producto de desecho, es un producto de residuo, pero a diferencia de la que viene de la descomposición de las proteínas, este es un desecho que viene de los músculos, ¿no? Igualmente, cuando hay mucho daño renal, esta creatinina pues aumenta en sangre porque los riñones son los que se encargan de filtrarla, ¿no? La diferencia entre la creatinina y la urea básicamente es que la creatinina es un poco más sensible, ¿no? Entonces, cuando queremos evaluar algún tipo de daño renal, es más exacta pedir una creatinina que pedir una urea, ¿no? Porque las proteínas pues pueden encontrarse en mucha cantidad y a veces la urea nos da un valor que podría ser un falso positivo, ¿no? Porque podría elevarse por muchas, muchas razones, ¿no? Porque las proteínas, pues sabemos que en nuestro cuerpo las proteínas son muy abundantes. A diferencia de la creatinina que los músculos generalmente no generan este desecho naturalmente, sino que tiene que haber un proceso patológico para que así sea, ¿no? Entonces, es más sensible solicitar un examen de creatinina. Generalmente se piden juntos, ¿no? Pero la creatinina es la que nos marca cuando puede haber un daño renal, ¿no? Los valores normales, entre comillas, o los valores óptimos en este caso, en mujeres es que sea menos de 0.96. En algunos laboratorios, algunos parámetros lo consideran como menos de 1, 1 miligramo por decilitro. Pero la literatura a veces nos dice que es menos de 0.96, mientras que en varones lo normal es que sea menor a 1.2 o 1.3, ¿no? Miligramos por decilitro. Es importante que manejemos los parámetros normales de estos exámenes porque, como les mencionaba, son exámenes básicos, ¿no?, que se solicitan dentro de la química sanguínea. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se solicita una química sanguínea, no? Esto puede ser a veces de manera rutinaria cuando a veces hay pacientes, hay personas que no acudimos de manera rutinaria o cada cierto tiempo o de manera periódica a que nos evalúe un médico, ¿no? A veces dejamos pasar mucho tiempo y queremos saber en qué estado de salud nos encontramos de manera general, ¿no?, entre comillas. Entonces, se solicita generalmente un examen hematológico, que es lo que vimos en la sesión anterior, y una química sanguínea para saber, pues, de manera general cómo está funcionando nuestro organismo, ¿no?, entre comillas. Entonces, como dice la lámina, puede ser un examen, se puede solicitar como un examen de salud rutinario que sirve para monitorear valores de todos los compuestos de la sangre, ¿no? Además, también se puede solicitar en casos específicos, ¿no?, para poder obtener un tipo de información sobre algún elemento en particular, ¿no?, algún resultado en particular. Generalmente, en los pacientes diabéticos, por ejemplo, no solamente se pide la glucosa para saber en qué estado se encuentra o si está cumpliendo con el tratamiento de repente o para el diagnóstico, ¿no? No solamente es para el diagnóstico, sino también para control. Entonces, en los pacientes diabéticos lo que tenemos que evaluar también es no solamente la glucosa, sino la función renal. Sabemos que la función renal en los pacientes diabéticos es alterada, entonces solicitamos la urea creatinina para poder, este, controlar también la función renal, ¿no? Entonces, solicitamos la química sanguínea cada cierto tiempo de manera rutinaria para un control también de esos pacientes, ¿no? Entonces, básicamente, el propósito sería, pues, primero para la realización de diagnósticos diferenciales, ¿no? A veces cuando en una primera instancia, en consultorio externo, tenemos pacientes, pues, que acuden para descartar enfermedades, entonces, a manera general, solicitamos una química sanguínea. También se puede solicitar previo a una cirugía o algún otro procedimiento médico especializado, ¿no? También se solicita cuando hay antecedentes familiares con la presencia de alguna enfermedad crónica y descartar su padecimiento. Hay enfermedades que no necesariamente son genéticas, pero que a veces tienen un componente que se arrastra, ¿no? Y, este, y con, al ser enfermedades crónicas, ¿no? Lo podemos ver generalmente en la diabetes, ¿no? Generalmente hay muchos casos en los que cuando papá, mamá, son diabéticos, generalmente también el hijo o la hija pueden tener un componente, una carga genética, ¿no? No son enfermedades netamente genéticas, pero puede haber una carga importante que podría llevar al diagnóstico también. Entonces, también se debe descartar con este tipo de exámenes, ¿no? También se solicitan como parte del seguimiento de una enfermedad debido a que apoyen determinar el tratamiento más funcional, ¿no? A veces, por ejemplo, regresamos a los pacientes diabéticos cuando el tratamiento no es el adecuado. A veces solicitamos estos exámenes para ver el control, ¿no? A veces el tratamiento es muy pobre, a veces con pastillas, por ejemplo. Entonces, solicitamos esos exámenes para determinar si es que, por ejemplo, el paciente podría utilizar insulina, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que, nuevamente, como control, ¿no? Para conocer si algún fármaco suministrado ha desequilibrado de repente los valores normales de los elementos sanguíneos, ¿no? A veces cuando los pacientes se automedican mucho con antibióticos o con ciertas sustancias, medicamentos que podrían alterar de repente la función renal, ¿no? Entonces, es importante también realizar una evaluación de estos valores. Esto es una lámina de ejemplo de lo que también se podría solicitar de repente en una química sanguínea un poco más completa, ¿no? Por ejemplo, no solamente solicitamos glucosa sérica, creatinina, urea, el ácido úrico, sino también un perfil hepático, por ejemplo, como vemos el nitrógeno ureico, las bilirrobinas, ¿no? Enzimas como la fosfatasa alcalina, la albúmina sérica, que es un tipo de proteína también que está en el hígado, ¿no? Vemos un perfil hipídico completo, ¿no? Que es colesterol. Evaluamos el colesterol de alta densidad y de baja densidad, que eso no lo encontramos en una química sanguínea completa, ¿no? Simplemente vemos el colesterol total, que es el de aquí, el colesterol total. Pero para tener un perfil hipídico completo hay que ver, por ejemplo, cuántos lípidos tenemos, cuánto colesterol de muy baja densidad o de muy alta densidad, porque hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? También podemos ver el índice aterogénico, ¿no? Lo que les mencionaba, por ejemplo, cuando el colesterol y los triglicéridos son muy elevados y forman placas ateromatosas, que significa placas de grasa en las arterias, se puede realizar un tipo de evaluación general que se realiza teniendo en cuenta, por ejemplo, niveles de colesterol, la edad, si es que es un paciente, pues, de repente con ciertos hábitos como fumadores, si es que hay de repente una enzima que es la creatinfosfoquinasa, que es una enzima que es cardíaca, ¿no?, que aumenta de repente cuando hay mucho riesgo de tener un infarto. Entonces, esta enzima aumenta, entonces se evalúan ciertos parámetros de laboratorio y ciertos parámetros como la edad, los hábitos nocivos, ¿no?, como el fumar, por ejemplo, para realizar una evaluación y un riesgo aterogénico y saber si el paciente está en qué nivel de riesgo puede presentar ese tipo de patologías cardiovasculares, ¿no? Además, se puede evaluar ciertos elementos como el calcio, potasio, hierro, el fósforo, cloro, sodio y el magnesio, ¿no?, a nivel de la sangre, a nivel cérico. Por ejemplo, este es un ejemplo de un perfil hipídico, ¿no?, un perfil hipídico completo. Aquí vemos, aquí vemos generalmente a mano derecha los parámetros, cuando se considera lo óptimo, hasta cuando se considera moderado y hasta cuando elevado, ¿no?, cuando ya está generalmente elevado ya requiere un tratamiento, una evaluación más completa, ¿no? Y vemos lo que involucra todo un perfil hipídico, no solamente como en la química sanguínea básica, que es el colesterol total, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa cada uno de estos parámetros, ¿no? ¿En qué me debo centrar? ¿En qué me debo enfocar para poder saber si es que el perfil hipídico está bien, está mal, ¿no? Por ejemplo, vemos lo que es el LDL. El LDL es el colesterol de baja densidad, ¿no?, de muy baja densidad, que se acumula en los vasos sanguíneos obstruyendo el flujo sanguíneo. Como vemos aquí en la imagen, es la parte amarilla, ¿no?, es la parte que generalmente se pega, se pega a las arterias. Este es el LDL, es el colesterol malo, ¿no? El de baja densidad es el colesterol malo, el que se pega a las arterias. ¿Qué pasa con el colesterol de alta densidad, que es el HDL? Es el colesterol que retira este colesterol malo, que es el LDL, del torrente sanguíneo. A su paso, este colesterol va arrastrando el colesterol malo y lo lleva con él, ¿no?, de tal manera que va limpiando las paredes de las arterias. Es por eso que lo patológico sería que el LDL esté elevado y el HDL haya muy poco en la sangre. Eso es lo patológico, lo que podría generar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Lo normal, lo adecuado sería que el LDL esté en bajos niveles y el HDL esté en altos niveles, porque el HDL es una grasa protectora, es un tipo de lípido, un tipo de grasa que protege, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté en niveles más altos. Aquí vemos específicamente cuándo es un rango normal u óptimo, ¿no? Cuando el paciente está en el límite, cuando está en un rango alto o muy alto de triglicéridos, ¿no? Por ejemplo, el rango normal vimos que oscila a menos de 150 miligramos por decilitro. En pacientes que tienen un riesgo ateromatoso más alto, el rango normal desciende a 100, ¿no? Cuando, por ejemplo, es un paciente en más de 60 años, un paciente que fuma, es un paciente que no hace ejercicio, no hace deporte, tiene una dieta poco saludable. Entonces, ahí tratamos de que los triglicéridos estén menos de 100, porque a que estén más altos es mayor riesgo, ¿no? Entonces, el rango normal desciende a 100. Pero si es una persona que de alguna manera se cuida en las comidas, ¿no? Hace algún tipo de, eventualmente, algún tipo de deporte, ¿no? El rango normal puede ser menos de 150. El límite es que esté entre 150 y 199. Se considera alto cuando es de 200 a 499, y es un rango muy alto cuando es más de 500 miligramos por decilitro, ¿no? Este, ya ahí hablamos ya de situaciones en las que requieren algún tipo de hospitalización, ¿no? ¿Qué es un perfil hepático, por ejemplo? Es otro tipo de perfil que es bastante solicitado, ¿no? El perfil hepático es un análisis de sangre en el que se mide la presencia de algunas enzimas, algunas proteínas, ¿no? Y bilirrubina en la sangre con el objetivo de determinar si existe alguna alteración en el hígado, ¿no? Por ejemplo, estos serían los valores normales de las enzimas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las bilirrubinas. Las bilirrubinas, en general, ¿no? Son la descomposición de los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos, los aditrocitos, pasan por el hígado y de alguna manera, pues, se descomponen, ¿no? Y generan ese tipo de sustancia que es la bilirrubina que pasa por el hígado y se expulsa en las heces, ¿no? Cuando tenemos la bilirrubina muy alta, se produce la ictericia, lo que conocemos, la coloración amarilla de la piel, ¿no? En los casos, por ejemplo, de hepatitis o algún tipo de daño hepático, ¿no? A veces también algunos tipos de anemia, también encontramos la bilirrubina alta, ¿no? Entonces, tenemos la bilirrubina total, ¿no? Que debe ser entre 0.2 a 1 miligramo por decilitro. Es lo normal que debemos encontrar en la sangre. Luego, esta bilirrubina se clasifica en dos tipos. La bilirrubina directa y la indirecta. La directa es la que tiene que haber en muy poca cantidad, la que es hasta 0.3 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina indirecta sí puede estar hasta 0.7 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, la suma de estas dos bilirrubinas, directa e indirecta, nos tiene que dar una bilirrubina total. Bien. Luego tenemos algunas enzimas como la alanina transaminasa o la aspartato transaminasa, que es lo que conocemos como ALT o GPT y AST o GOT, ¿no? Son enzimas que se encuentran en el hígado y ayudan a metabolizar algunas proteínas, algunos aminoácidos, ¿no? Que igualmente son marcadores cuando hay un daño hepático, ¿no? Son enzimas que se encuentran circulando en el hígado y que cuando hay un daño hepático importante, estas se liberan a la sangre, ¿no? Y hay aumento. Por ejemplo, la alanina transaminasa, que es la ALT, es normal que esté en la sangre, pero hasta ciertos niveles como de 30 a 65 unidades por litro. Vean la diferencia que en las bilirrubinas hablamos de miligramos por decilitro, son cantidades muy pequeñas. Entonces, la alanina transaminasa es de 30 a 65 unidades por litro, mientras que la aspartato transaminasa, que es la AST, se puede encontrar entre 15 a 37 unidades por litro, ¿no? Hay otra enzima también que es la damagulutamil transferrasa, ¿no? Que es una enzima mucho más sensible que las dos primeras, ¿no? Que la ALT o AST y que igualmente no solamente es marcador de daño hepático, sino también de la vía biliar completa, ¿no? Cuando a veces hay obstrucción de la vía biliar, hay algún cálculo por ahí, esta enzima también se eleva de alguna manera, ¿no? Entonces, este es un marcador también bastante sensible. Y lo normal es de que en la sangre esté entre 5 unidades y 85 unidades por litro. Tenemos también otro tipo de enzima que es la fosfatasa alcalina, ¿no? Este tipo de enzima también se produce por la descomposición de proteínas en el hígado y a nivel de los huesos también, ¿no? Este tipo de enzima también es un marcador de daño hepático, de vía biliar también, igual que la GGT, y también se puede presentar de manera elevada cuando hay enfermedades óseas, ¿no? Porque también es una enzima que se encuentra en los huesos. Entonces, lo normal que se encuentre esta fosfatasa alcalina es entre 50 y 136 unidades por litro. ¿No? Eso sería lo normal. Ahora, hay ciertas patologías, ciertas patologías hepáticas, no solamente como la hepatitis, sino también van desde, creo que es un diagnóstico bastante común, bastante frecuente, que es el hígado graso, ¿no? La mayoría de personas tenemos una dieta que no es la adecuada, ¿no? Entonces, el diagnóstico es muy común tener esteatosis hepática o hígado graso, ¿no? Que es que los depósitos de grasa se van colocando, se van agrupando a lo largo de todo el cuerpo del hígado, ¿no? Lo que provoca algún tipo de agrandamiento en el hígado. Entonces, al agrandarse el hígado, pues la función ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces, esto va provocando algún tipo de lesiones en el hígado. Lo que se traduce en una fibrosis del hígado, ¿no? ¿Qué se produce aquí? Que va a haber más formación de cicatrices. No van a haber cicatrices y hay más daño en las células del hígado, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos que esto vaya evolucionando, pues la fibrosis se puede convertir en un tipo de cirrosis, ¿no? La cirrosis, ¿qué ocurre aquí? Estas cicatrices que se formaron en la fibrosis se van endureciendo. De alguna manera, ¿cómo lo podemos asociar a las personas que tienden a ser queloide? Si se han visto alguna vez cuando una persona pues se corta y luego de una cirugía la piel se va elevando, se vuelve más gruesa, más dura, ¿no? No regresa a su estado normal, ¿no? Entonces, esto de igual manera ocurre en el hígado, ¿no? Que estas cicatrices se van a endurecer y de tal manera que las células mueren del hígado y ya no funcionan pues correctamente, ¿no? Y la cirrosis pues podría llegar a evolucionar a un tipo de cáncer, ¿no? Cuando el daño del hígado sigue avanzando, pues podría llegar a un cáncer del hígado y ahí generalmente ya los daños son bastante irreparables, ¿no? Entonces, esos serían los dos perfiles más solicitados, aparte del perfil urinario que lo vamos a ver, no lo he considerado dentro de la química sanguínea porque tenemos una sesión de uroanálisis donde ahí vamos a hablar de lo que sería básicamente pues, este, un perfil renal, ¿no? De la urea creatinina. He tratado de considerar lo que son los perfiles más comunes, lo que es el perfil hipírico y el perfil hepático dentro de la química sanguínea. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que podamos, este, comentar? Los escucho, los leo. Nelia nos dice, en términos simples, ¿qué es lo que concierne la bioquímica clínica? La bioquímica clínica básicamente es solicitar este tipo de exámenes cuando hablamos de una química sanguínea básica o completa, como les mencionaba, pues hablamos de estos seis exámenes, ¿no? Que sería la glucosa, el ácido úrico, el colesterol, la urea, los triglicéridos y la creatinina. Claro que se pueden solicitar más perfiles a solicitud del médico que estoy tratando al paciente, ¿no? Pero, este, cuando solicitamos una clínica sanguínea básica nos referimos básicamente a estos seis exámenes. ¿Hay alguna, alguna otra pregunta, algún aporte en lo que podamos, este, de repente comentar? Doctora, una pregunta. ¿Cómo están? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Este, ¿cuál es la diferencia entre colesterol y triglicéridos? Porque usted dijo que ambos eran grasa en la sangre, ¿no? Entonces, si estamos estudiando a un paciente y para saber exactamente si tiene colesterol o triglicéridos, ¿cómo sería? Si ambos son grasitas en la sangre. Sí, son diferentes tipos de sangre, por ejemplo, los triglicéridos, perdón, de grasa, por ejemplo, los triglicéridos almacenan calorías, por ejemplo, ¿no? Y le proporcionan de alguna manera energía al cuerpo a diferencia del colesterol, ¿no? A diferencia del colesterol que no le aporta ese tipo de energía al cuerpo. Si te refieres al diagnóstico, ¿cómo saber si ambas son grasas? ¿Cómo saber cuál es colesterol y cuál es triglicéridos? Para eso están los marcadores, ¿no? Cuando tú centrifugas la sangre y vas a aplicar un perfil hipídico, tienes un marcador para cada tipo de examen. Entonces, ahí vas a saber cuál es su colesterol y cuál es triglicéridos. En la parte de funcional, o sea, ¿para qué es el colesterol y para qué los triglicéridos? Los triglicéridos le aportan algún tipo de energía a nuestro cuerpo. Si bien es cierto, es grasa, pero le aportan algún tipo de energía al cuerpo, a diferencia del colesterol que no ocurre eso. Gracias, doctora. Listo. Otra consulta sobre el suero que queda después de que la sangre se caula. Pues, según tengo entendido, es que no tienen ni siquiera células sanguíneas. Entonces, prácticamente, según entiendo, sería como el líquido con el que se hidrata la sangre, ¿no? Correcto, sí. El suero es la parte líquida, sí, es la parte líquida. Se separa de la parte sólida, lo que son las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, se separa de eso. Pero es la parte líquida, sí es cierto. Gracias, doctora. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte con respecto al análisis de, al área de la química, química sanguínea? ¿Algún otro aporte con respecto al análisis de la química, química sanguínea? Nicole, ¿te escuchamos la mano? Levantaste la manito, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Disculpe, tengo una consulta. Sí. En lo que es en la parte de la glucosa, en la parte… ¿cuándo se puede marcar glucosa en orina con relación a la glucosa en el suero? De acuerdo a los niveles. ¿Cuándo se puede marcar? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo se encuentra glucosa en orina? Sí, por ejemplo, hay veces que uno al colocar la tirilla en la orina marca glucosa, pero a veces no se puede confiar al 100% de la tirilla y hay veces que el paciente también se hace glucosa en suero. Y, por ejemplo, hay en la glucosa en suero que marque, por ejemplo, unos 225 de glucosa en suero. ¿Cómo se reportaría en orina? ¿Se le marcaría o no se le marcaría la glucosa en orina? Sí, claro. Si te aparece, sí. Cuando tú al evaluar… Por favor, ¿me ayudan con los micros? Por favor, ¿tenerlos aportados? Gracias. Claro, cuando tú al evaluar o al encontrar glucosa en orina, se llama… es un hallazgo que se llama glucosuria. Glucosuria generalmente se da en pacientes diabéticos, entonces es un hallazgo que tú, si tú lo encuentras, hay que reportarlo. Generalmente es cuando los pacientes son mal controlados y es correcto lo que tú mencionas, cuando la glucosa está por encima de 200, ¿no? Hablamos de una glucosa en ayunas, porque una glucosa al azar podría salir 200, ¿no? Luego de comer, ¿no? Pero cuando es un paciente que en ayunas la glucosa está mayor de 200, de alguna manera el riñón filtra esta glucosa y la puede eliminar por orina. Entonces, si bien es cierto, hay valores normales, valores normales en la orina que pueden ir hasta 15 miligramos por decilitro, ¿no? En orina de glucosa, pero si excede estos valores, ya hablamos de un fenómeno que es glucosuria y que está muy asociado a pacientes diabéticos mal controlados, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Otra preguntita más. Por ejemplo, también lo que es en la parte de las áreas de grasas, colesterol triglicéridos, por ejemplo, ¿cuándo marcar un suero lipídico al momento de tener un reporte de colesterol? O sea, ¿desde qué niveles se puede reportar un suero lipídico? Porque, por ejemplo, de acuerdo en ciertos laboratorios es hasta 200. Hay veces que el colesterol sale de un, por ejemplo, 221, 250, no se marca un suero lipídico, pero ya a partir de unos 290 allá sobre eso ya se puede marcar un suero lipídico. Pero, ¿se puede hacer eso o no? O ya puede ser a partir de una diferencia más o menos 5 de acuerdo a los valores referenciales del laboratorio. Por favor, explícame a qué te refieres con un suero lipídico. Ya. Por ejemplo, en un laboratorio que haya valores referenciales de colesterol hasta 200, ¿no? Claro, lo ideal es que sea menos de 200, el colesterol, estamos hablando. Ya, listo. Y, por ejemplo, haya un reporte de un 222. Ya. He visto que a ese reporte de laboratorios no marca un suero lipídico, pero ya está pasado del valor de referenciales. Y he visto otros reportes que, por ejemplo, de unos 290 ya marcan un suero lipídico. O sea, quiero saber por qué. Un suero, este, ¿te refieres a la parte, cómo se observa el suero? Sí, es que en reportes, en observaciones se ven marcar suero lipídico y a veces no. No entiendo muy bien a qué te estás refiriendo. Vamos a ver en esta lámina. Permíteme. En este ejemplo de perfil. Aquí te refieres al aspecto límpido. ¿A esto te refieres? Sí. Sí, a eso. A eso. Ok. El término límpido significa que es una muestra limpia, que no hay esta textura, pues, de acumulación de grasa en la sangre como tal. ¿No? No hay, no hay, no se observa, no se observa la grasa en la sangre. ¿No? Entonces, a eso se denomina un aspecto límpido. Ahora, generalmente, este, los aspectos son turbios o son un poco, entre comillas, sucios, cuando el colesterol está por encima, pues, de lo normal, ¿no? Que sería más de 200, ¿no? A veces, cuando está muy elevado, más de 240, más 250, ¿no? Más del valor, del valor alto incluso, ¿no? Porque sabemos que hay normal, moderado, alto, incluso más del alto. En niveles moderados también se puede encontrar, ¿no? Pero es de acuerdo al aspecto del tipo de la muestra, ¿no? De cómo es el aspecto de la muestra como tal, ¿no? Entonces, a eso, a eso, eso no hay un valor exacto que yo te pueda dar para ver cómo está el tipo de, el tipo de, de suero en este caso, ¿no? Eso es el aspecto de cada, de cada, de cada muestra que tú, que tú vayas encontrando, porque puedes encontrar un aspecto turbio, sucio, con, con un poco 220, como tú dices, más de 200, o a veces más de 250, ¿no? Entonces, no hay, no hay un valor exacto que yo te pueda dar cómo vas a encontrar el aspecto de la muestra. Generalmente, cuando es menos de 200, pues es un aspecto limpio, ¿no? Limpio, que no, no vas a encontrar grasa en, en, en sangre, ¿no? No sé si a esto es lo que, lo que te refieres, si responde, si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, Nicole. Juana, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, doctora, una pregunta. Sí. ¿Una muestra hemolizada podría alterar algunos resultados, ya sea en perfil hepático o en alguna glucosa? Perdóname, escuché, ¿una muestra hemolizada? ¿Podría alterar algunos resultados, tal vez, en el tema de alguna glucosa o algún perfil hepático o lipídico? ¿Llegaría a alterar algunos resultados? Depende, depende, depende qué tipo de examen vayas a realizar, porque en realidad la destrucción de los, de los, de los, de los hematíes a veces podrían alterar el tipo, por ejemplo, glucosas, ¿no? Se pueden, se pueden alterar, por ejemplo, si vas a hacer una, una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ¿no? En algún, en algún, en algún, en algún paciente diabético, podría alterarse porque se va a liberar hemoglobina, ¿no? Y podría confundirte con la muestra y alterar el resultado. Entonces, depende qué tipo de examen vayas a realizar en realidad. Claro, ahorita que tomó el tema de hemoglobina glicosilada, también entra dentro del perfil de bioquímicas, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo único que cambiaría sería el toma de muestra de diferente tubo, que sería el tubo lila. Correcto, correcto, el de tapa morada, sí, es cierto, es cierto. También pertenece dentro de un perfil, dentro de la química, no está dentro de la química sanguínea básica, pero sí se puede solicitar, si lo solicita el médico tratante, está dentro del perfil, sí, también. Gracias, doctora. Listo. Doctora, ya que estamos con el perfil lipídico, también, bueno, yo antes me confundía porque también existe la prueba del suero lipídico, no sé si a eso la compañera se refería, que es básicamente la que tratan para enfermedades cardiovasculares. ¿Un suero lipídico? Es como el examen, que utilizan prácticamente para evaluar enfermedades cardiovasculares. A eso le llamamos el perfil lipídico. Ajá, exacto. Correcto. Entonces, básicamente hay formas en que le dicen, ya sea un suero lipídico o un perfil lipídico. Es ahí donde confunden a muchos estudiantes, ¿no? Porque se basan a lo mismo. Ah, claro, lo que cambia probablemente sea solo el nombre, ¿no? Pero el perfil, los exámenes siguen siendo lo mismo, los mismos. Juana, sí, te escuchamos. A ver, Francis. Sí, Juana, te escuchamos. No, sí, estaba viendo un comentario de un compañero que decía algo de los tubos, que no se podía trabajar, pero como usted ya lo corrigió, que la hemoglobina glicosilasa se trabajaba en tubo lila. Eso nada más será. Ah, ya, sí. A ver, Francis nos dice, ¿cómo se llama el examen en el que te pinchan un dedo y para qué sirve este examen? Bien, te pueden pinchar el dedo para, por ejemplo, un examen de glucosa o un examen de hemoglobina. De repente, cuando hay, generalmente a los niños, para solicitar hemoglobina, se utiliza el hemoglobinómetro, ¿no? Para tomar, o sea, la muestra es del dedito. También se utiliza para tomar una muestra para glucosa, ¿no? Con los glucómetros, los famosos glucómetros, que es una muestra capilar, no es una muestra cérica, ¿bien? Entonces, no es una muestra que te tomen con una venopunción, ¿no? O sea, sacar una muestra del brazo, generalmente. Es una muestra capilar. Entonces, se pincha el dedito y se realiza con las tiras de los glucómetros, ¿no? Que nos da una glucosa rápida, instantánea, ¿no? Generalmente es para control de los pacientes diabéticos. Listo. ¿Alguna otra aporte con respecto a los temas que hemos visto con respecto a la química? Algo que agregar. Este es un tema bastante amplio, en realidad, porque se tocan bastantes perfiles, ¿no? Bastantes exámenes que involucran dentro de la química, ¿no? Hemos tratado de considerar los más solicitados, ¿no? Los más, este, lo que se pide con mayor frecuencia. A ver, Melia nos dice, ¿cómo proceden para saber qué tipo de sangre es una persona? Ah, igualmente, se realiza con una muestra para las pruebas cruzadas, ¿no? Se utiliza con anticuerpos, ¿no? Con anticuerpos se hace una, se llama tipificación ABO, es decir, para saber qué tipo de grupo sanguíneo es, ¿no? Si es de grupo A, grupo B o, este, O, ¿no? Y adicionalmente se realiza con el factor RH para saber cuándo hay aglutinaciones, ¿no? Cuando es, este, positivo o negativo. ¿Qué examen es ideal para diagnosticar resistencia a la insulina? Realizar una prueba de insulina en sangre puede, este, servir para medir la cantidad de insulina que hay en una muestra, ¿no? Ahora hay una prueba que se denomina prueba de péptido C que, este, este, evalúa una proteína que es el péptido C que se ancla a la insulina. Entonces, es un examen que no lo hacen en todos, en todos sitios, es un examen bastante costoso que diagnostica la resistencia a la insulina. Pero habitualmente se puede, este, medir la cantidad de insulina en sangre, ¿no? En una muestra. Shirley nos dice, hay personas que en sus exámenes todo está dentro de lo normal, pero estas personas sí muestran signos y síntomas. ¿A qué te refieres, Shirley? ¿Con algún examen en específico o a qué, a qué, a qué examen te refieres? ¿Con glucosa basal? Probablemente, pues, los síntomas y signos que tenga esta persona no estén asociados a un tema de diabetes, ¿no? Si está la glucosa dentro, una glucosa basal, una glucosa tomada en ayunas, con una técnica correcta, una correcta manipulación de muestra, bien tomada, bien, bien, este, bien, este, procesada, probablemente el tema, el diagnóstico no vaya por el tema de glucosa, ¿no? No vaya por el tema de, de, con el diagnóstico orientado al diagnóstico de diabetes, sino a otra, a otro tipo de patología. Francis nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre diabetes e insulina? Diabetes es la enfermedad. Diabetes es la enfermedad donde hay acumulación de glucosa. La insulina es como una llave, una, una, una sustancia que la elimina, perdón, la sintetiza el páncreas, que hace que se, se consuma la glucosa. Entonces, hablamos de, este, insuficiencia o, cuando, insuficiencia en la diabetes tipo 2, o cuando hay ausencia de insulina en la diabetes tipo 1, ¿no? Cuando hay muy poca insulina, la glucosa se acumula en sangre. ¿Por qué? Porque, como les decía, la insulina es una llave. Imagínense que es una llave y la glucosa es una cerradura. Entonces, el páncreas sintetiza insulina, libera insulina, y esta insulina, esta llave, va viajando y va buscando las cerraduras, va buscando la glucosa. Entonces, una vez que la encuentra, este, esta glucosa, automáticamente, cuando ya está abierta, ¿no? Esta cerradura ya está abierta por la insulina, esta glucosa, viaja a los tejidos para aportar energía, para aportar, este, calorías, ¿no? Entonces, este, es una glucosa funcional. Pero, ¿qué pasa cuando no hay esta llave, no hay esta insulina, o no es suficiente? A veces el páncreas no libera la cantidad suficiente de insulina para la cantidad de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, como no hay cantidad de llaves suficientes, esta cerradura, esta glucosa, va aumentando, va aumentando en la sangre. Entonces, eso es lo que conocemos como diabetes, ¿no? Es la acumulación de glucosa en la sangre. La insulina es solamente un mecanismo por el cual la glucosa se va consumiendo en nuestro cuerpo. Pero no, pero no es, no es que, o sea, otra, otra enfermedad, ¿no? La diabetes es la enfermedad que genera una resistencia o una insuficiencia de insulina. René, te escuchamos. Gracias, doctora. Gracias, ¿cuál es la diferencia? Te escucho muy bajito, René. Perdón, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes 1 y 2? Ah, justamente lo que mencionaba. En la diabetes tipo 1 no hay insulina. No hay. Por eso es que el tratamiento es insulina. O sea, se tienen que colocar los pacientes la insulina directamente, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 2 en la que hay una resistencia a la insulina o hay insuficiente insulina. O sea, sí hay, el páncreas sí produce insulina, pero es en muy poca cantidad. Por lo tanto, hay que buscar otros medios por los cuales producir insulina, ya sea, también el tratamiento podría ser insulina como tal, insulina inyectada a través de los tratamientos o mediante pastillas, ¿no? Que sería, este, que es el tratamiento más común de la diabetes tipo 2. Entonces, básicamente es la cantidad de insulina. En una no hay, en la tipo 1 no hay, que es más frecuente en jóvenes, en niños. Mientras que la diabetes tipo 2 es más frecuente en adultos. Esa sería la principal diferencia. Muchas gracias, doctora. Listo, René. ¿Alguna otra pregunta, un otro aporte? Se dan cuenta que mientras más vamos preguntando, más vamos profundizando en ciertos temas que de repente quedan al aire, ¿no? Como por ejemplo, no podríamos hablar de valores normales de glucosa, no podríamos hablar de un resultado, si es que a veces no tenemos claro la diabetes como tal, ¿no? No tenemos claro cuándo lo voy a encontrar elevado, cuándo no. Entonces, así vamos aclarándonos el panorama para poder, para poder, este, entender los resultados del laboratorio. Entonces, este, no tengan miedo ni dudas en preguntar, para eso estamos. Entonces, este, hagan sus preguntas con, con total libertad, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Aldo, buenas noches, te escuchamos. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal? Este, doctora, también en los laboratorios, ahora, este, para poder, digamos, tener, este, un estándar de calidad, con los temas de glucosa, ¿no?, de los parámetros, se trabaja, o sea, el espectro, trabajamos con un espectrofotómetro y se regula, ¿no?, se calibra y se ve el estándar de calidad para poder dar algunos diagnósticos seguros para que los doctores, este, venden una mejor, este, ¿cómo se puede decir?, una mejor medicación al paciente. Ah, correcto. Este, me parece que este, este tipo de equipos, lo que hace es, este, medir las concentraciones o las reacciones químicas, ¿cierto? Sí, sí, doctora, vos también lo que es glucosa, perfil hepático, todo lo que es, este, ácido úrico, esos temas, transamilasas, todo eso. Correcto. Sí, tenía entendido que este tipo de equipos se están utilizando para la calibración de otros, ¿no?, midiendo la concentración y las reacciones químicas que se miden en las muestras, ¿no? Entonces, es importante el aporte que nos da, que nos da Aldo. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado en el aire? ¿Algo que aclarar, de repente? Aprovecho este tiempo para realizar la consulta, si es que, este, les envío a nuestra coordinadora, lo que vimos la sesión anterior, sobre las, lo que me solicitaron las, las, las fórmulas. Las fórmulas para realizar la, la, este, las mediciones de manera manual. Sí los compartió por el grupo de WhatsApp, sino para volver a enviarlo. Sí, nos dice Fernanda. Sí, sí, le llegó, entonces. Listo, Aldo. Perfecto. Entonces, ahí lo revisan y pueden, este, complementar lo que vimos en la sesión anterior. Sí. Bien, hay algo que haya quedado en el aire, de repente, para poder complementar, así como vimos la sesión anterior, este, enviando información, algo que haya quedado, de repente, no muy claro, para poder, este, complementarlo sobre este tema de química, de química sanguínea. Bien. Listo, René, muchas gracias. Entonces, entiendo que todo está, todo está bastante claro. Cierto, es un, es un, es un tema, si bien es cierto amplio, pero es, es bastante, eh, fácil de llevar este, este tema, porque son, son básicamente parámetros, y en entender un poquito, eh, a qué se refiere cada, 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 este examen, ¿no?, a qué va orientado. Bien, entonces, si no hay ninguna otra, otra consulta, eh, eh, nos vemos en nuestra siguiente sesión, hemos terminado un poquito antes, eh, nos vemos en nuestra siguiente sesión, vamos a ver la parte de inmunología, eh, vamos a, a, voy a tratar de enviar igualmente, el material con tiempo, para que lo puedan revisar, y, este, y, y no hayan, no hayan dudas con respecto a, de repente, términos, o, 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 algún tipo de examen que se vaya a considerar en la, en la clase. Bien, si, si es así, igual, este, por favor, siempre solicito su participación, como ahora, para que todo quede bastante claro. Bien, entonces, no se vayan para que, este, realicen el, el Cajut, y conmigo sería hasta, eh, hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.